Este cielo en que tú vives algún día cambiará Pues el Rey del Universo más hermoso lo hará A esta tierra con sus penas su final le llegará El Señor de las alturas todo nuevo lo hará Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para ti Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para mí Yo te invito a que seas mi amigo y conmigo a esa gloria llegar Ya verás que si juntos marchamos nuestra fe victoriosa será Donde hoy se sufre y llora algún día cambiará Pues la gloria de los cielos todo lo transformará Donde hoy la muerte impera y la eterna sólo habrá Es que pronto Cristo viene y por siempre reinará Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para ti Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para mí Yo te invito a que seas mi amigo y conmigo a esa gloria llegar Ya verás que si juntos marcha Ya verás que si juntos marchamos nuestra fe victoriosa será Cielo nuevo y conmigo a esa gloria llegar Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para mí Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para mí Yo te invito a que seas mi amigo, y conmigo a esta gloria llegar. Cielo nuevo y tierra nueva serán por la eternidad, serán por la eternidad.